¿Qué define una relación? ¿Un título, la sociedad o tú mismo? Estamos aquí para averiguar qué son los amigos con beneficios. Miren a todos los que tengo. ¿Qué son los amigos con beneficios? Yo soy una persona que tiene muchas amistades, no tenemos que definir qué tipo son. ¿Qué define una relación? ¿El título, la sociedad o uno mismo? Es la química entre las dos personas. ¿Cuál es tu definición de los amigos con beneficios? Ay, chica, pero ¿por qué tú me pones en una situación tan difícil? ¿Lo has vivido? ¿No te cuesta contarlo? No, no, no lo he vivido. Al contrario, lo he criticado, pero bueno, ya. Los tiempos han cambiado y tal vez, déjame callarme. No debo hablar más. Bueno, y con esa cara de pícaro, dime, ¿cuántas amigas con beneficios tienes? En este momento no tengo ninguna, pero espero tener la oportunidad de conocer alguna esta noche. Así que por eso viniste a venderte. Vengo porque es para una buena causa, pero a la misma vez me da la oportunidad de poder conocer una chica guapa, profesional. ¿Y con beneficios? Por supuesto. Amigos que consiguen de uno cosas que otros no. ¿Como qué? ¿Qué cosas? Las reatenciones que no consiguen otros, ya sabes. Yo creo que muchas veces la persona pasa por situaciones donde está herido, y entonces uno busca sanarse en vez de traer eso a la relación. Entonces es preferible tener por un tiempo una chica con beneficios, sino una novia, hasta que no esté preparado para tener una novia chica. Cambiámoslo. ¿Las amigas con beneficios son mejores que las novias o esposas? Ese es el nombre de la película esa tan famosa, Friends with the Benefit. Aquí yo no sé si en Miami se estila mucho, pero en definitiva yo creo que es importante en estos días tan importantes que son los días de la amistad, pues tener a alguien amiga y tener a alguien solidaria y tener una familia a quien querer y muchos amigos, que es lo más importante. Y no importando el título que sea. No importando el título que sea. ¡Ah, qué moderno! El testimonio del alcalde. Me gusta el alcalde. También algunos políticos con beneficios. ¡Qué moderno! A ver, doctor Amor, ¿qué piensa de los amigos con beneficios? Bueno, mi querida, esto es una manera de entrar a lo que se llama casual sex, sexo casual, pero teniendo la amistad de por medio, es decir, usar al amigo para tener sexo, es usar a otra persona para tener sexo, por tanto ya comprenderás que estoy en desacuerdo. Pero es mutuo. Me llama la atención que no le puso, esta es una cosa, una actividad abarrazónica, esas cosas que usted le mete ahí, de abarración, de abarraciones que ella le mete ahí, porque me llamó la atención, doctor Amor, pero sabía que iba a ir por el lado. Estoy moderada, estoy en desacuerdo totalmente. ¿Por qué? Porque la mujer, tú tal vez no, porque tú a tus amigas, con beneficio de la suerte, pero la mayor parte de mujeres se liga sentimentalmente al hombre con el que tiene sexo, por tanto, la mayor parte de las veces, María, esto es una estadística alta. No, 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 eso es una creación. No, la mujer se enamora a través del contacto íntimo. Pero, ¿qué pasa si no están enamorados y realmente lo hacen por divertirse, pero ninguno de los dos está enamorado ni quiere compromiso? Sí, eso es una minoría de mujeres. Una minoría. A ver, vamos a preguntarle a una bella mujer. A ver, Ángela, ¿qué piensas? Yo pienso que yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Amor. Otra más. Sí. ¿Me está mirando el marido o el novio? Uno de los dos. No, aunque uno no quiera, la mujer tiende a poner el sexo con la parte sentimental, como a darles un link entre los dos. Lo que pasa es que la mujer siempre quiere todo, no quiere un poquito, nada más quiere todo. Pero yo te pregunto a ti, ¿no? La cantidad de mujeres que hay afuera, que hay un montón. ¿A ti te gusta o no te gusta? Yo no soy capaz de estar con alguien si no tengo sentimientos por esa persona. Bien dicho. Tú esperas unos meses antes de tener relaciones con un hombre. O años. Y mientras tanto los cuernos te los tienen que tapar con el cabello, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene una relación y se enamoró, y tiene esa relación y después dejó de enamorarse, pero sigue con esa persona, a lo mejor por los hijos, a lo mejor por otras razones, a veces hay sexo porque hay otro tipo de cariño, pero ya no hay amor. Pero hay cariño. Ahí está la parte del sentimiento. Pero el cariño del amor. Ya de pronto no es un amor de pasión. Pero tú estás disfrazando el cariño con el deseo sexual, y mucha gente lo hace. Dice, ay, te tengo que tener cariño para acostarme contigo. No, cuando uno tiene ganas, el cariño le importa, lo que importa son las ganas, ¿sí o no? No, yo pienso que no. Yo pienso que la mujer, por ejemplo, una pareja que está casada por muchos años, ya no hay la misma pasión que tenían antes, pero está los hijos, está la familia, está la prensa, el compromiso. Bueno, yo creo que mientras que las dos personas sean de mutuo acuerdo, que todo está permitido, ahora sí, se desarrolla y dura mucho tiempo, entonces casi siempre una de las dos personas, no estoy de acuerdo que siempre tiene que ser la mujer la que desarrolla sentimientos, muchas veces los hombres pueden desarrollar los sentimientos, pero sí, al final, alguien termina herido. Herido, sí, alguien termina herido. Pero es mejor mojar y ya. Póngame violines, póngame violines. Yo creo que no importa si uno termina herido, ya consiguió lo que uno quería, o sea, uno va con amigos con beneficios, es para coger ese beneficio que todos queremos. O sea, usar a otro ser humano. ¿Cómo se nota que se paría? Ya somos los únicos jovencitos de la mesa que entretenemos la moquilla moderna, es verdad. Porque todos los que están aquí están diciendo, ay, cielo, amor y todo eso. Pero cuando conoces a una persona es sexual, la atracción es sexual, y hay que probar algo antes de comprarlo. Pero Estefanía, hay un problema, hay un problema, y sobre todo el programa lo están viendo jóvenes y no queremos enviar ese mensaje de que eso ha estado y de que está súper bien y que es súper chévere. Los jóvenes tienen que estar muy conscientes de que hay un riesgo, hay un riesgo de que, como dijo alguien en el panel, una noche de amor... Pero Angelita, a ver, en toda la relación, aunque haya amor, terminan heridos de todo mundo. Pero no, no solamente heridos, puede haber el riesgo de un embarazo no deseado. Tú nunca tuviste nunca una relación así, tú nunca tuviste una relación de amigos con beneficios. A ver, Pablo, son muchos fructosos, son muchos, son muchos. Estefanía y después fructosos. Que precisamente el riesgo es la adrenalina y es lo que nos hace sentirnos jóvenes y es la diferencia entre nosotros y todos ustedes. Muy bien, muy bien, sufanía, me gusta, yo como la quiero. Ok, los valores de la sociedad han cambiado. Claro, han cambiado y por eso precisamente tenemos los mismos beneficios. Los valores de la familia han cambiado. Entonces, mi mensaje como educadora y como comunicadora y como consejera de salud mental es que primero conozcan y que se enamoren. Porque a todos les llegan, ya les llega su tiempo. Los mensajes no están llegando a los jóvenes porque son muy anticuados. El sexo sin amor es de animales. El sexo sin amor es de animales. A ver, a ver, pero ella dijo, aguante, aguante, ella dijo, el sexo sin amor es de animales. Eso creo yo. Si usted y yo hacemos el amor, cuando terminamos de hacer el amor, si la vi ni me acuerdo. Es bueno, pero es que... Mojamos y carabob. No, usted y yo no vamos a hacer el amor. Usted no lo sabe. No, yo sí lo sé porque yo vengo de unos valores y de una cultura muy abajada. Hay una pregunta de alguien que es muy importante. Y eso sería otro tema. Ese sería el tema del amor a la tercera edad. Y no estamos en ese tipo. Y él está riendo, pero yo sé que es un hombre muy profundo. A ver, ¿cómo reaccionas a todo lo que se ha dicho, amigos con beneficios? Y lo último que se dijo es el sexo sin amores para animales. Bueno, yo no creo que... Yo creo que hay una edad para todo. Yo creo que con la edad que tiene esta chica, con la edad que tienen estos jovencitos de aquí. Se puede tener amigos con beneficios, sin beneficios, amores, amantes, varios, uno, dos, tres, seis. A medida que no hay responsabilidad, en cuanto a responsabilidad a hijos, pareja, uno tiene derecho a aprobar. Y si la otra persona está de acuerdo... ¡Ese de lo nuestro! O sea, estás muy guapo. Muchas gracias. Uno puede cambiar. Pero tener un amigo con beneficios, hay que conseguir los portavoz. Pero cuando uno tiene mi edad, o cuando yo tampoco soy tan mayor, pero déjame hablar. Yo simplemente soy un hombre casado, tengo dos hijas, enamorado de mi mujer, desde hace cinco años. Se ve que está mirando, porque si no lo diría todo o lo contrario. No, precisamente mi mujer no me está mirando porque está trabajando. Pero yo creo que uno en la vida, yo he pasado por todo, yo he hecho de todo en mi vida, pero uno tiene que... Llega un momento donde encuentra a una persona de la que se enamora, una persona que lo hace feliz y la que simplemente le hace olvidar a otra persona. O te golpeaste la cabeza contra el piso y te olvidaste de todo lo anterior. Porque uno no cambia tan fácil. No, 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 te enamoras. ¿Nunca te has enamorado tú? No, jamás. Ah, por eso es... Por eso es... A ver, tengo al otro actor allí y es Jorge Luis Estrada. Bueno, yo creo que a veces hay que probar el carro para saber si uno lo quiere comprar. No sé, yo creo que realmente si las cosas están sobre la mesa, si los puntos están claros y si las personas no van a salir heridas, pues yo creo que no debe haber nada malo con eso. Pero siempre salen heridos. Uno de los dos. Ninguna relación termina bien. Nadie dice, ah, bueno, mira, ahora nos dejamos y se acabó todo. Pero además tenemos que aceptar también, señor, que en la vida hay gente que solo sirve para el sexo. Hay gente que nos sirve para convivir, para tratar, para salir a tomar algo. Como este manía, por ejemplo. Claro, hay gente que sirve para eso y esa es su función en la vida. Como las abejitas que ponen el ponernote. Qué lindo esto. Se ve todo el día del amor. El día del amor, qué bonito. El día del amor. Bueno, yo sinceramente estoy de acuerdo con Roberto Zamartes. Yo creo que cada uno lo que le plazca, mientras haya sinceridad, honestidad, mientras ambos lo quieran. Hasta el día que te enamores y entonces ese día quizás cambias. Pero si terminas heridos y termina una relación, no importa. Quiere decir que la pasaste bien y empezará otra. Otra relación. Vamos y volvemos. Le voy a ir con Estefanía a buscar gente conveniente.